Esta historia transcorre en el año 2058. El Sistema Integral para la Paz cumplió su misión y dejó de existir hace 20 años. Colombia se prepara para llevar una misión de científicos y científicas y campesinos y campesinas para ayudar en la producción de alimentos en otros planetas. Doña Nelda, 70 años. Nació en una época donde las personas del campo todavía no tenían muchas oportunidades. Desde muy joven trabajó en el billar de la señora Merva y con el tiempo se convirtió en una de las lideresas más importantes del pueblo. Doña Nelda ayudó a crear un banco de semillas, gestionó proyectos de recuperación medioambiental y organizó la minga con las que se construyó el Centro Público de Recreo Antigravitacional. Catherine, 12 años. Es hija de una maestra de escuela y un firmante de paz. Aunque todavía está en el colegio, sueña con hacer parte del programa de cooperación espacial colombiano. Mireya Torres, 45 años. Hija de transportadores. Mireya fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Cuando terminó sus estudios como ingeniera aeroespacial, trabajó con la comunidad para construir drones ambientales. Su trabajo reparando los ecosistemas cercanos a los antiguos yacimientos de carbón llamaron la atención del programa de cooperación espacial colombiano, que la convocó en 2048. Hoy es una de las primeras pilotos del país. Erkin Carabalí, 65 años. Cuando las máquinas bioacústicas del profesor Carabalí se ponen en contacto con el suelo, la aridez se revierte, los ríos recuperan su cauce y los animales que se creían extintos vuelven a aparecer, atrapados por la música que el profesor Carabalí había aprendido de sus abuelas. Después de haber recibido todos los galardones que podía obtener en la Tierra, el profesor Carabalí quiere llevar su tecnología a otros planetas. Lady Perea, 21 años. A veces no necesitamos ser grandes para encontrar soluciones a problemas difíciles. A los 15 años, Lady Perea y sus compañeros de colegio crearon el Hidrotucan 604, un robot que producía burbujas de oxígeno diminutas, capaces de descomponer moléculas contaminantes. Sus compañeros decidieron viajar por el mundo limpiando fuentes hídricas, pero Lady prefirió seguir su sueño y comenzó a prepararse para viajar a las estrellas. Si a mi abuela le hubieran dicho que la vida le iba a alcanzar para ver lo que está pasando, seguramente habría contestado que se callen la boca, que dejen de estar tan locos. Es que imagínese, mi abuela nació por allá, a comienzos de siglo. Al principio la tuvo muy dura porque al papá de ella lo desaparecieron. Para completar, la mamá Berta, mi bisabuela, no sabía leer ni escribir, y con todo y eso empezó a buscar por todas partes quien la ayudaba a dar con el bisabuelo. Adiós vecinos. En esta época todavía había mucha gente como ellas. A la familia Arisa, allá en la quebrada, a ellos les desaparecieron una hija. A Efren, el viejito de la tienda, le reclutaron a un hermano. A la señora Melba, la dueña del billar, le secuestraron a una tía y así. Había mucha, pero mucha gente que estaba buscando la verdad sobre lo que había pasado con sus familiares o que habían tenido que sufrir cosas muy duras por el conflicto. Poco a poco se empezaron a juntar. Fue muy impresionante, porque todavía había mucho miedo y todo era muy difícil. Pero se organizaron y trabajaron mucho por encontrar respuestas. Con el tiempo se dieron cuenta de que no eran los únicos y dieron con una organización civil que les ayudó muchísimo. Les acompañó a poner denuncias. Les dio asesorías para entender cómo funcionaban los mecanismos de atención y reparación que había creado el Estado y cuando llegó el Acuerdo de Paz. También les ayudó a recopilar sus testimonios en un informe que iban a llevar ante una cosa nueva, que se llamaba Sistema Integral para la Paz. La abuela era chiquita, pero dice que hicieron una ceremonia muy bonita para entregar ese informe. El día en que eso pasó, la mamá Berta le explicó a mi abuela que el Sistema Integral para la Paz era como un puente, que tenía varias partes, pero todas servían para lo mismo porque buscaban la verdad sobre lo que pasó en el conflicto para que con ella tuviéramos la posibilidad de construir un futuro diferente. Estaba la Comisión de la Verdad, que escuchaba la verdad histórica, ética y plural, de la mayor cantidad de gente para encontrar los motivos del conflicto, y sobre todo, para encontrar qué podíamos hacer para que nunca nos vuelva a pasar algo parecido. Estaba la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en la razón del conflicto armado, que trabajaba para que la gente conociera la verdad sobre las personas desaparecidas, para que sus familias pudiéramos saber dónde estaban y qué les había pasado. Por último, estaba la JEP, que se encargó de hacer justicia. Durante el conflicto, hubo tantas personas afectadas que para garantizar que no hubiera impunidad, tuvo que crearse una justicia especial que con el tiempo esclareció lo que pasó. Encontró a los máximos responsables, los sancionó y les exigió reparar a las personas a las que les habían hecho daño. Los familiares, el Sistema Integral para la Paz, las organizaciones, comunidades, junto con otras entidades del Estado, lograron que las personas que desaparecieron al abuelo y que también hicieron cosas muy horribles en el pueblo, reconocieran lo que habían hecho y nos pidieran perdón. La abuela dice que no fue fácil, pero poco a poco entendió que la justicia no necesariamente se hacía a través del castigo, que la justicia llegaba cuando conocíamos la verdad de lo que había pasado y todas las partes de ese sistema estaban allí para ayudarnos a llegar a la verdad. Cada una de ellas era una herramienta para que empezáramos a construir nuestro futuro. Y así lo hicimos. La verdad nos hizo encontrarnos con lo que somos. Nos permitió recuperar saberes ancestrales y formas de vivir en las que lo más importante es el diálogo, la convivencia y el cuidado. La verdad nos permitió sanar y por eso aprendimos a trabajar en equipo con las personas que alguna vez vimos como nuestras enemigas. La verdad nos mostró que, aunque somos diferentes, si nos unimos, podemos hacer cosas impresionantes, como reparar el daño que durante tanto tiempo le hicimos al territorio o llevar nuestro conocimiento a lugares que jamás nos habríamos imaginado. En fin, la verdad nos dio lo que necesitábamos para avanzar tranquilos sin engañarnos a nosotros mismos. Al fin podíamos dejar atrás un conflicto que se ensañó con los niños y niñas, con las mujeres, con las comunidades indígenas y afro y con las personas que tenían identidades diversas. Hoy la gente está muy contenta porque muchas personas de las que viajan en la misión son conocidas. Mireya Torres, la piloto de la nave, es como yo y tuvo un abuelo desaparecido. Elkin Carabalí, el que está encargado del programa para sembrar papa, Chontaduro y Lulo, él también es de este pueblo y muchos de sus familiares murieron en un atentado que le hicieron a la estación de policía. En la vereda de abajo vivió Lady Perea, la que diseñó la máquina para purificar el agua de otros planetas. A su familia la desplazaron, pero con el tiempo pudieron volver. Su hermana menor fue maestra mía en la escuela. Y así hay mucha, pero mucha gente en esa nave. Cada quien tuvo que vivir el conflicto de alguna manera y a todos la verdad les dio la fuerza para ponerse a trabajar por un futuro diferente. La verdad les ayudó a convertirse en protagonistas de una historia diferente. Una historia en la que todas nuestras energías y talentos se invierten en nuestra felicidad y en hacer mejor la vida de la gente que vive en otros planetas. Cuando en los tiempos de mi abuela trabajaron tanto por encontrar la verdad, nos dieron la oportunidad de avanzar sobre terreno sólido hacia un futuro mejor. La verdad les abrió una puerta y yo agradezco mucho el valor que tuvieron para cruzarla. La verdad les abrió una puerta y yo agradezco mucho el valor que tuvieron para cruzarla. La verdad les abrió una puerta